Llegó la mujer del futuro. Mujer, usted tiene miedo. Mujer, usted está sintiendo miedo. Usted siente miedo al fracaso. Usted siente que el fracaso está encima de usted, así atacándola, como ese animal feroz que se la va a comer. Y que está diciendo, Dios mío, ¿cómo voy a sobrevivir a este fracaso? Déjeme decirle, mujer, que el fracaso, que ese miedo al fracaso que sientes constantemente durante todo el día, estás generando las sustancias bioquímicas que están afectando tu cuerpo. Estás entrando en un sentimiento de sufrimiento y de dolor. Estás en un estado de angustia. Entonces, la mujer del futuro sabe que si ella continúa con esa sensación, con ese miedo al fracaso, va a entrar en una etapa de sufrimiento y de dolor. Hoy vamos a hablar precisamente en este taller online en vivo de 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida. Entonces, una mujer berraca y decidida reconoce los tipos de miedo que puede sentir en un determinado momento. Puede reconocer que hay un miedo que la hace sobrevivir, que es el que la lleva a salvarse, pero también sabe que hay un miedo que la lleva al dolor y que la lleva al sufrimiento. Y ese miedo, ¿usted quiere saber cuál es ese miedo? Es ese miedo imaginario. Es ese miedo a ese fracaso. Que el fracaso está ese en el futuro porque usted piensa que es un fracaso, pero resulta que así no es. Vamos a cambiar de percepción. ¿Te gustaría cambiar esa percepción? ¿Te gustaría pensar de otra manera diferente y poder dominar y poder tener ese control? Ayer hablábamos precisamente de una, de algo que habíamos leído, que me gustó mucho y, este, esperen que, lo tengo acá, ayer. En el día, en el día de ayer, hablábamos de que el miedo al fracaso te paraliza y que entonces nosotros no teníamos por qué temer, porque Dios nos dio a nosotros un espíritu, un espíritu de dominio propio. Entonces, la pregunta es, ¿te gustaría realmente tener ese dominio propio y saber cuáles son esas sensaciones, esos sentimientos que vas a tener durante 24 horas, 7 días a la semana? No, voy a parar el futuro, no voy a pensar, sino hoy, en el día de hoy. Hoy, 24 horas tengo. Entonces, hoy, ¿qué voy a decidir en estas próximas 24 horas? Pongámosle, pues, que no sean las próximas 24 horas. Pongamos la próxima hora que vamos a estar juntas, vamos a trabajar ese miedo. ¿Quieres trabajar ese miedo conmigo? Bueno, entonces, si es así, me dices, sí, yo sí quiero trabajar ese miedo, ese miedo, esa sensación, esa sensación, el miedo. Vamos a trabajar ese miedo. Bueno, me dices, por favor, ¿quién está en vivo? ¿Me saludas? Hola, ¿cómo estás? Vamos a compartir este video. Vamos a compartir el video. Puedes compartirlo en algún grupo. El miedo es una sensación de angustia que genera dolor y sufrimiento y ese generar dolor y sufrimiento te hace deteriorar tu cuerpo, te hace enfermar, te lleva al colmo de la angustia, te lleva al colmo de la depresión, te lleva al colmo y te lleva prácticamente, yo diría que casi para exagerar al suicidio, porque tienes tanto miedo que ese mismo miedo se apodera de ti y tú generas más y más de lo mismo, porque el miedo hace generar unas sustancias químicas que te llevan prácticamente al suicidio. Así que, señorita, entonces vamos a trabajar ese miedo. Bueno, voy a compartir mis saludas para yo saber quién anda por ahí, quién anda por ahí, quién anda por ahí. Este, vamos a ver, esto de superación personal, vamos a ir al, 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 a un, ok, listo, vamos por partes, vamos por partes. Entonces, por aquí, denme un segundito que voy a compartir acá. Ahora, listo, perfecto, hola, llegó Luisa, qué alegría, Luisa, me encanta, bravo. Me da alegría cuando te veo, aunque sea con ese nombre precioso que tienes. Listo, día número qué, qué día número es hoy. Hoy es el día número veintidós, no, veintidós, del rey, día veintidós. Vamos a trabajar el día veintidós, día veintidós. Día veintidós. Entonces, vamos a trabajar este día número veintidós. ¿Y cómo se llama el título de la obra? El título de la obra se llama, se llama, la mujer del futuro sabe que, que, el miedo, el miedo, es una sensación. Entonces, vamos a trabajar hoy las sensaciones. ¿Y qué genera en mi cuerpo esa sensación? ¿Y qué parte del cerebro yo estoy tocando cuando tengo la sensación de miedo? ¿Y cómo reacciona mi cuerpo ante esa sensación? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver las sensaciones que genera mi cuerpo, que genera mi cuerpo cuando tengo la sensación de miedo. Bueno, listo, vamos a ver, dice, el título dice, el miedo es una sensación de angustia. El miedo es una sensación de angustia. Entonces, vamos a, vamos a mirar qué es la sensación de, vamos a mirar qué es angustia. ¿Qué pasa cuando una persona está con esa sensación de angustia? ¿Y qué genera esa angustia? Entonces, el miedo es una sensación de angustia que le genera, le genera dolor y sufrimiento. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender, porque la mujer del futuro ya lo sabe, pero es que ella no está en el cuerpo suyo, mi amor. La mujer del futuro está en la imaginación. Entonces, la mujer del futuro tiene que, ella sabe, pero va a entrar a un cuerpo miedoso, a un cuerpo adicto a sustancias bioquímicas que la hacen inactiva, que la paralizan, que la inmovilizan, que la hacen, que no toma acción, que lo único que quiere es quedarse acostada con los ojos tapados, con todo apagado y en la oscuridad. Entonces, la mujer del futuro tiene que aprender a persuadir a esa mujer que está en un estado de miedo y de angustia para ella poder entrar a ese cuerpo, para poder hacer que ese cuerpo tome acción. ¿Sí ve? Vamos a cambiar la percepción. ¿Quieres cambiar la percepción? Escríbeme, sí, quiero cambiar mi percepción del miedo. Escríbeme, sí, quiero permitir que esa mujer del futuro entre en mi cuerpo para que esa mujer del futuro sea una mujer berraca y decidida. Sí, yo quiero. Pero tienes que decirme, sí, yo quiero que esa mujer del futuro, berraca y decidida, pueda entrar en mi cuerpo. Porque el cuerpo ya está enfermo, porque el cuerpo ya está en estado de angustia y en estado de dolor, en estado de sufrimiento. ¿Cómo yo saco a esa mujer, a ese cuerpo que está enfermo? Porque este cuerpo está enfermo. Porque si yo estoy sintiendo miedo, es porque mi cuerpo ya está enfermo. Es porque mi cuerpo ya está adicto, porque hay un espíritu. Y estamos hablando de espíritu porque yo tengo cuerpo, mente y alma. Y ayer hablábamos precisamente de que nosotros tenemos la mente, tenemos el cuerpo y tenemos el espíritu. Y los tres los tenemos que unificar. Y los tres los tenemos que unificar para nosotros poder tomar acción. Si nosotras no unificamos a esas tres mujeres, a la mujer que hay en la mente, ¿cuál es la mujer que tiene la mente que tiene el futuro? Es esa mujer, precisamente la mujer del futuro está en la mente, está en la imaginación. ¿Cuál es la mujer del presente? Es esta que está hablando. Pero ¿cuál es la mujer del pasado? Es la que tiene miedo. Entienda y distinga. ¿Y qué es lo que nosotras vamos a aprender hoy? A tener entendimiento. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? ¿Me pueden escribir qué es lo que vamos a aprender hoy? ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? ¿Qué es lo que vamos nosotras a aprender hoy? A ver, cuéntenme pues. Yo creo que ya terminé. ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Ya? ¿Terminé? Ay, ¿cómo así que ya terminó María Inelda? Sí, ya terminé. Ya terminé hoy. Déjenme un segundo que es que voy a escribir. Aquí. Aquí. Aquí voy a escribir. Listo. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se aprende? ¿Usted quiere aprender? ¿Usted quiere aprender para que esa mujer del futuro se posicione de usted y que haga una mujer berraca y una mujer decidida? Porque una mujer berraca y decidida distingue los miedos. Una mujer berraca y decidida distingue cuando el miedo es bueno y cuando el miedo es malo. Cuando el miedo la paraliza y cuando la hace atacar y cuando hace que ella huya. Y ella antes de actuar, ella ya tiene tres caminos. O ataca, o huye, o se paraliza. Pero esa mujer aprende a tomar decisiones y dice, déjame un momentico. Aquí salgo a la carrera porque este animal está demasiado grande y me va a comer. No, pero aquí sabe que yo voy a atacar. No, pero aquí sabe que mejor me escondo. Tiene tres decisiones. Usted quiere aprender a saber cómo toma decisiones en el momento en que le da ese pánico y ese miedo. Y ese cuerpo que ya está adicto. Porque es que si usted está sintiendo miedo al fracaso, es un miedo del espíritu. Es un miedo de la mente. Porque el fracaso no existe. Es que fracaso diría yo. Entonces yo que nací y que tuve y que vine al mundo. Entonces yo vine al mundo y yo soy un fracaso. Y si estás pensando que vos sos un fracaso, estás más grave de lo grave de lo grave todavía. O sea, que si usted está pensando, nada más por el hecho de usted salir del vientre de su madre, ya usted es un éxito. Y nada más por el hecho de amanecer vivas hoy, ya nosotras somos un éxito. Y el fracaso no existe. Porque el fracaso sería decir que yo soy un fracaso. Sería decir que vos sos un fracaso. Y vos no sos un fracaso. Porque es que todo lo que se experimenta, ¿sabe qué? La mujer del futuro sabe muchas cosas. Y la mujer del futuro puede ser muy brillante. Pero ¿sabe quién le gana a la mujer del futuro? La que toma acción y la que hace las cosas. Entonces, nada más por el hecho de tomar acción. Y nada más por el hecho de estar vivas hoy y habernos parado de la cama. Ya somos un éxito. Entonces, lo que estamos cambiando es la percepción. Usted en ningún momento puede pensar, es que yo hice ayer y me fue mal. No, no le fue muy mal. ¿Por qué? Porque lo hiciste. Vamos a cambiar la percepción. ¿Te gustaría saber cómo cambiar esa percepción? ¿Te gustaría saber cómo cambiar la percepción de fracaso? Usted es una mujer fracasada. ¿Quién le dijo a usted que usted era un fracaso? ¿O acaso fue que todo el tiempo tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus tíos, tus nietos, tus bisnietos, te dijeron que eras un fracaso? Y tengo un chisme súper interesante. ¿Quieren que les cuente chisme también? Bien. Exactamente. Entonces, yo tengo que aprender que yo tengo mente, cuerpo y tengo un alma. Tengo un espíritu. Entonces, tengo una mente, tengo un cuerpo y tengo un espíritu. Y entonces esos tres yo los tengo que alinear y los tengo que unificar para poder que mi cuerpo, que es el cuerpo, chisme, mi cuerpo tome acción. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Primero, el miedo es una sensación. Cuando yo aprendo a que el miedo es una sensación, que es como un sentimiento, inmediatamente que mi cerebro, mi percepción, mi percepción es la forma en que yo miro un hecho. Es el punto de vista, es la forma como yo percibo, como yo miro, como yo detecto. Un olor me huele a quemado. Y si de pronto, por cualquier razón, un incendio alguna vez en tu vida, pues entonces ese olor, esa sensación de incendio, de humo, inmediatamente tu cerebro dice, alerta, alerta, vamos a salvar a María Inelda, vamos a salvar a Luisa, y ahí mismo el cerebro se pone en estado de alerta. Por ejemplo, si cuando estabas pequeñito te decían, no toque la plancha, no toque el fogón que se quema. Por alguna razón no hiciste caso y tocaste el fogón. Entonces, cuando ves fuego, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Inmediatamente reacciona. ¿Por qué? Porque sabe que se va a quemar. Entonces, esa reacción es para salvarte. O, por ejemplo, estuviste en una piscina, estuviste en el mar, estuviste en un río y estuviste cuando estabas pequeño a punto de ahogarte. Entonces, cualquier sensación que te dé, que te vas a ahogar, entonces también eso te hace reaccionar, te da esa sensación. O, por ejemplo, tenés una sensación de, ¿cuál era el otro ejemplo que les iba a dar? De las alturas. Hay gente que le da miedo, que le da vértigo, y que le da una sensación cuando estamos altos, hay una sensación de vértigo y el cuerpo se estremece y uno dice, oh my God, y se paraliza. Esos son los miedos que de pronto tenemos anclados y que nosotras ya somos adultas y que lo podemos empezar a trabajar. Entonces, lo importante es entender que es una sensación. Se puede sentir con la vista, o usted puede ver un animal feroz grande y usted dice, oh my God, ya me dio susto. Pero déjeme decirle que como ya no estamos en la selva, nuestro ADN viene codificado. Es como, a ver, ¿cómo les explico yo? Es que el cuerpo es un cuerpo obsoleto. No, obsoleto no, esa no es la palabra. El cuerpo trae una tecnología que trae unas memorias. Hasta ahí, Luisa, ¿me ayudas con esto? Es que quiero unificar tres cosas. Mi cuerpo en el ADN trae memorias. ¿Sí? A ver, vamos por partes. El cuerpo, el cuerpo en el ADN trae memorias. Listo. Entonces, estas memorias son ancestrales. Vamos por partes. Memorias ancestrales. Listo. Entonces, estas memorias son ancestrales y resulta que el cuerpo está dotado para mantenernos vivos. Mi cuerpo trae memorias. Correcto, exacto. Perfecto. Gracias, Luisa, porque es que así me ayudas mucho a poderme como darle entendimiento. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Aprender a tener entendimiento de esta tecnología cuántica. Listo. Listo. El cuerpo, este cuerpo, es una tecnología cuántica. Pongámoslo así. El cuerpo es una tecnología cuántica. Perfecto. Como mi cuerpo es una tecnología cuántica, él trae memorias del pasado. Entonces, en esas memorias está todo lo que cuando estábamos en el pasado. No voy a hablar en qué tipo de pasado. Pasado puede ser una hora antes. Y ya para no enredarnos e irnos por ahí atrás. Entonces, el cuerpo. Hola, ¿cómo estás, Adriana? Bueno, entonces, el cuerpo tiene memorias. No voy a hablar de memorias muy lejos. Voy a hablar de memorias ancestrales, pero no me voy a ir muy lejos, sino que voy a tratar de que la memoria sea la más reciente para poder tener efecto. Mi cuerpo en el ADN trae memorias ancestrales. Mi cuerpo es una tecnología cuántica y viene con trodo lo que trae del pasado. Y el pasado puede ser el último minuto. Punto. Ya. Listo. Ya. Para no irme muy lejos. Listo. Entonces, esas memorias vienen afectadas por cinco sentidos. ¿Cuáles son los cinco sentidos? ¿Y por qué vamos a tocar cinco sentidos? Porque estamos hablando de que el miedo es una sensación. Entonces, estamos diciendo, sensación, el miedo, vamos a escribir aquí, el miedo, el miedo es una sensación. ¿Y cuántos tipos de sensaciones tenemos nosotras? Entonces, tenemos los cinco sentidos. Los cinco sentidos. ¿Cuáles son los cinco sentidos que nosotras tenemos? Tenemos el sentido de la vista. ¿Me los puedes escribir? El sentido de la vista. Tenemos el sentido del olfato. Me huele a incendio. Me huele a humo. Me huele a humo. Inmediatamente reacciono. Tenemos el sentido de la vista. Cuando veo algo que me impacta, tenemos el sentido del gusto. Por ejemplo, cuando fui a Colombia, nosotros no comemos hormigas. Y para mí las hormigas me dan un gas. Me da un vómito. Me da de todo. Y nos vendieron unas hormigas que se llaman hormigas culonas, que son de otro estado de Colombia, de un estado diferente al de nosotras. Y yo no pude comérmela. El cuerpo me hizo así, gas. Es como decirte que comamos un ratón. O es como decirte que nos comamos un perro. Ese es el gusto. Entonces, el sentido, el sentido, el gusto, o también el sentido del tacto. Cuando hay una olla o la plancha y está caliente, usted inmediatamente reacciona porque el tacto, ya usted está preparado para reaccionar. Entonces, está el sentido del... Entonces, tengo el sentido de la vista y el sentido de la escucha. El sentido de escuchar. Escuchar. Cuando yo escucho un ruido, cuando yo escucho un grito, cuando yo escucho... Si alguien me grita, y inmediatamente a mí me da susto, cuando escucho algo que genere mi miedo, entonces tengo sentidos. ¿Cómo se perciben los miedos? Se perciben los miedos por medio de las sensaciones, por medio de las sensaciones de la vista, por medio de sensaciones del olfato, por medio de la sensación del tacto, perdón, del gusto, por medio de la sensación del tacto, y por medio de la sensación de los oídos. Quiere decir que el miedo es relativo a cada individuo. Porque yo no sé si es que cuando estabas pequeñita te ahogaste y estuviste en un estado ya de casi de morirte porque te ibas a ahogar y le tienes miedo al agua. O yo no sé si es que cuando estabas pequeña moriste en un incendio, perdón, tuviste un incendio y traes esa memoria. Y entonces cuando ves o percibes el humo, inmediatamente reaccionas. O hay muchos tipos de miedo. Por lo tanto, el miedo que siente Luisa es diferente al miedo que siente María Inlet. El miedo que siente Adriana es diferente al miedo que siente Luisa. Por ejemplo, hay niños que le tienen miedo a la oscuridad porque cuando estaban pequeñitos para castigarlos los encerraban en un cuarto y les gritaban de afuera y viene el coco. El coco se lo va a comer y si no se come la comida y viene el coco. ¿Cómo le parece la programación que nosotros traemos en el cuerpo? Entonces, usted se tiene que comer toda la comida para que no llegue el coco y se la come y ya es grande y se come toda la comida y resulta que el cuerpo ya no quema las mismas calorías y usted se sigue comiendo toda la comida porque le da miedo. Listo. Hasta ahí entendemos que el cuerpo es una tecnología cuántica y que el cuerpo trae memorias y que nosotros reaccionamos a través de las sensaciones y que las sensaciones son esos cinco sentidos que Dios nos dio para que nosotros pudiéramos reaccionar. Hasta ahí estamos bien. Listo. Me dicen sí, estamos bien Marinelda. Listo. Entonces, ya vimos qué sensación. Entonces, me dices aquí antes de continuar me gustaría que me dijeras que has aprendido hasta este momento para que vamos cerrando el tema y vamos quedando digamos vamos quedando claros en esa en esa en lo que es ese miedo. Listo. El miedo es una sensación. Entonces, esa sensación inmediatamente nuestros sentidos perciben algo que nos toca a la memoria celular el cuerpo es el que reacciona. El cuerpo reacciona inmediatamente empieza a generar unos bioquímicos como son el cortisol, la adrenalina y todos esos bioquímicos que genera el cuerpo para podernos a mantenernos en estado de alerta y poder si hay que correr nos llena de adrenalina para que los músculos cojan fuerza y nosotros salgamos a la carrera. Si hay que escondernos entonces inmediatamente hace lo necesario para que nosotros busquemos donde escondernos y también si nos toca paralizarnos entonces también genera sustancias para que se paralice el sistema inmune y nosotros nos quedemos quietecitos y que nos respire calladitos se ve más bonito para que no nos pase nada y nos podamos proteger. Entonces esa sensación que genera ese miedo resulta que el problema está en que vivimos en estado de miedo las 24 horas al día y ahí es donde está el problema ahí es donde radica el problema porque ya estamos en estado de miedo es durante 24 horas del día y el animal solamente te iba a atacar por un momento el incendio solamente fue por un momento porque siempre no sé si te recuerdas siempre si estás viva y estás aquí es porque eso fue temporal eso fue solamente un instante de tu vida solamente fue una historia y una parte de tu vida y eso fue una memoria que adquiriste porque estás viva aquí hay una parte del chisme y quiero contarles algo que vi esta semana que es parte del chisme resulta que conocí una persona que me decía marimelda yo tengo un estado de de bipolaridad Santiago Santiago Tony está afuera y Santiago está afuera eh Tony Santiago está afuera Tony entonces conocí una muchacha conocí una una persona que me me dijo es que tiene un estado de es bipolar y han tenido cinco intentos cinco intentos de suicidio y la el intento de suicidio más común que ha tenido ha sido tomándose pastillas porque ella se quiere dormir toma esta medicada con diazepam no sé si algo de usted alguna de ustedes conoce lo que es el diazepam y conoce ese medicamento y hay muchas personas que toman diazepam porque viven en estado de angustia de sufrimiento y de dolor ¿conócen ustedes alguien que tome diazepam? a ver cuéntenme a ver si toman si 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 alguien de ustedes conoce que toma las pastillas para poderse dormir y no sentir tanto dolor y tanto sufrimiento bueno entonces resulta que yo le pregunté y yo oh oh si y tomas esas pastillas y me dice si porque es que el estado de angustia y de dolor y de sufrimiento que yo tengo y que yo siento es tan grande que que yo no yo no puedo con eso y a veces me toca me quisiera tomar todo el tarro de pastillas para dormirme porque este dolor y este sufrimiento y esta angustia es tan grande que yo no lo soporto y me vio me vio como no sé le presté tanta atención cuando me estaba hablando y y y yo le dije pero sientes eso muy frecuentemente y me dice sí o sea yo estoy trabajando mucho para eso pero bueno estábamos hablando de la historia y resulta que cuando la mamá de ella estaba en embarazo resulta que el esposo se suicidó o sea el papá de la niña que estaba en el vientre con 20 días en el vientre de la mamá el papá se mató con una pistola y eso viene en la memoria ancestral y eso cuando la bebé estaba en embarazo nueve meses antes de ella nacer esas memorias del padre que era un padre depresivo porque si se suicidó no era un padre feliz una persona feliz no se suicida una persona feliz nunca intenta contra su vida porque la felicidad trae vida pero el sufrimiento trae muerte entonces ahí hay una historia de dolor hay una historia de angustia y ese papá que se suicidó todas las memorias quedaron en ese bebé y fuera de eso la depresión usted se imagina la tristeza de esa mamá y me acuerdo que la mamá me decía que ella lloraba que a ella le decían que ella no iba a ser capaz de tener ese bebé y todavía en el melorio y con esa angustia porque que alguien se suicide dentro de un grupo familiar o dentro de una dentro de una misma un grupo de amigos si alguno de mis amigos se suicida para mí eso va a ser impactante porque ese dolor esa angustia ese dolor y ese sufrimiento te lleva al suicidio es que estamos hablando de un tema muy grave estamos hablando de un tema que es grave y esa niña no sabe por qué ella tiene reacciones y tiene acciones que la llevan a suicidarse ella no entiende por qué ella vive esa sensación de quererse matar y entonces a mí me yo decía oh my god me impactó tanto eso que le dije primero la entiendo la comprendo y sé lo que estás hablando porque muchas veces la gente no nos entiende cuando nosotros tenemos esas sensaciones y nos dicen ay usted tan desagradecida yo no entiendo usted por qué es bipolar o usted tan desagradecida yo no entiendo y nos dan como una información como una como para mí es como carreta como pues no usted yo no veo a usted porque tiene esa sensación sabiendo que usted vea tiene tiene su mamá tiene a su esposo tiene a su hijo tiene a su tía pero es que esa sensación se trae en la sangre es que ella no sabe ni por qué la siente y yo sí quisiera decirte si me estás viendo que esa sensación no es tuya que ese programa no es tuyo eso es de tus ancestros y que y que vos podés liberarte y entonces resulta que dura situación entonces cómo puedo borrar esas memorias para que no me afecte la vida futuramente perfecto de eso vamos a hablar Adriana gracias por preguntarme entonces resulta que la primera pregunta la lo primero que yo le le dije es primero y te quiero también preguntar a ti usted cree en Dios usted cree y ahí viene el segundo paso porque el primero es el primer paso es esto es un caos es un caos es una sensación de angustia de dolor y de sufrimiento ¿sí o no? que te dan ganas de tomarte toda la caja de diácepan para de una vez quedarte dormida y nunca jamás volver a despertar ¿sí o no? que no quieres vivir y que te dan ganas de acabar con tu vida de acabar con este sufrimiento tan grande que tenés ¿estamos de acuerdo? listo entonces la segunda pregunta es que yo te tengo que hacer para que apliques estos 12 pasos a tu vida es preguntarte ¿usted cree en Dios? porque si usted no cree en Dios es muy difícil que usted se salve porque Dios es vida y usted ya está muerta en vida porque usted ya asumo que estoy muerta en vida si yo tengo esa sensación de dolor esa sensación de angustia y esa sensación de sufrimiento ya estoy muerta y resulta que yo quiero decirte que eres eterna porque tú eres un átomo porque tú eres información y porque tú traes en el ADN la información de todos tus ancestros y si tus ancestros se suicidaron como en tu caso que se suicidó tu papá cuando estabas en el vientre de tu mamá o cuando o se suicidó un tío o se suicidó que se haya suicidado no importa en el árbol familiar esas memorias no son tuyas eso es un programa que usted vino aquí a la tierra a resolverlo entonces usted tiene dos caminos uno se suicida y resulta que usted es eterna eso le dije a la muchacha y usted es eterna está comprobado científicamente que nosotros somos eternos nosotros somos átomos nosotros somos partículas nosotros somos moléculas eternas indivisibles eternidad por la eternidad y hoy tengo la oportunidad de tener este cuerpo para solucionar esos problemas pero si yo me suicido no fui capaz de solucionar el problema y después voy a quedar con la misma energía pensando cómo resolverla y ya ni siquiera tengo el cuerpo entonces ahí que estás cambiando la percepción yo soy eterna y tengo este cuerpo hoy para hacerme cargo de ese problema porque ok tómese las pastillas de una vez y deje de luchar que bobada muérase de una vez yo le diría muérase de una vez tómese las de una vez pero sabe que me aterroriza mi pensar que soy eterna y que este cuerpo que tengo hoy es un regalo que Dios me dio a mí para yo resolver un problema para resolver una historia que hay en mis ancestros y que yo antes de venir dije no sabe qué hágale hágale que yo voy que yo ese problema sí lo voy a resolver y voy a cortar de raíz con este problema limpiar la sangre si es muy cierto en mi sangre corre depresión exactamente exactamente es que es que corre la depresión por la sangre corre en la mía también y por eso hablo de lo que estoy hablando no lo leí en un libro yo lo vivo pero yo tengo que ser una mujer berraca y decidida y aplicar el segundo paso y la pregunta que te quiero hacer es usted cree en Dios porque si Dios porque si usted cree en Dios Dios es vida y usted ya está muerta entonces le tiene tiene una opción creer que existe un ser superior que la va a sacar de esa muerte que usted ya está en ella y como usted es eterna Dios le dio la oportunidad mientras usted tenga el cuerpo y viva y tenga este cuerpo entonces usted tendrá una solución porque resulta que si usted acaba con su cuerpo usted acaba con el regalo que Dios le dio a usted y entonces el cuerpo es la única forma que nosotros tenemos para liberarnos ay Dios el cuerpo es la única forma Santiago no espérate yo entro Tony que es que está ladrando ahí afuera yo entro yo entro Ya no me la vean que estoy aquí haciendo el video. Bueno. Entonces, creo, 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 creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo, creo en Dios. Porque es que si yo no creo que existe un Dios poderoso, que yo creo que si estoy viva es porque yo tengo la oportunidad de resolver ese problema. Y si yo tengo problemas de depresión, de miedo, de angustia, de dolor y de sufrimiento, es porque ese es mi trabajo, solucionarlo. Entonces, usted cree en Dios. Porque si usted no cree en Dios, y si usted está enojada con Dios, y si usted peleó con Dios, pues vuelva donde Él. Vuelva, por favor. Regrese. Ríndase. Y dígale, Dios, ayúdeme y quíteme esta sensación, porque el cuerpo ya está adicto. Porque eso lo trae en su memoria y son memorias ancestrales. Y eso no es suyo. O sea, yo estoy convencida de que eso no es suyo. Esos son los antepasados. Los antepasados no fueron capaces de solucionarlo. Y la oportunidad la tiene usted hoy para usted solucionarla. De eso yo estoy convencida. Mientras usted tenga cuerpo y mientras usted tenga vida, usted tiene la oportunidad de solucionar ese problema que trae en su ADN. Pero si usted no lo soluciona y usted se suicida, acabe de una vez, tómese esas pastillas y mátese de una vez. ¿Sabe qué va a pasar? Va a quedar la energía, porque la información es eterna. Es eterna. Entonces me decía, no, es que yo ya no quiero ni tener hijos. Porque ¿para qué traer hijos a este mundo? Y yo le dije, sabe una cosa. Y usted sabe que los hijos no los elige usted. Los hijos la eligen a usted. Pa' colmo de males. Yo me quería cortar las venas porque yo pensaba, ay, pero mi mamá no sé por qué me trajo al mundo. Y resulta que mi mamá no me trajo al mundo. Yo elegí a mi mamá. O sea que ella eligió a esa mamá y a ese papá que se suicidó. ¿Por qué? Porque viene con una información. Porque hay muchos ancestros que ya se suicidaron y que no fueron capaces de solucionar los problemas. Entonces, tercero, tengo que tener la voluntad. El cuerpo ya está enfermo. Este cuerpo ya está enfermo porque si siente. Porque es que no, es que esto no es imaginario. Es que el cuerpo, ella me dice, córra, hace todo un poquito. No se meta ahí, mi amor. No se meta ahí. El cuerpo ya está adicto. El cuerpo ya está enfermo porque cuando usted estaba en el vientre y antes de nacer, usted ya traía esa información. Es que el caso es tan fácil. Es que el caso se trata de decir, yo soy positiva, yo soy positiva. No, es que la enferma es, la sangre está enferma. Dime, amorcito. La sangre ya está enferma. Desde antes de usted nacer, usted ya tenía el ADN porque uno trae las memorias ancestrales. Y entonces ya trae los programas que viene a resolver. Entonces, la voluntad es del ser humano. La voluntad es el tercer paso. Usted con la voluntad de decir, listo, yo tengo, este es mi cuerpo, trae unas memorias ancestrales, trae unas memorias de dolor, trae unas memorias de sufrimiento, pero yo tengo la voluntad porque en mi cuerpo decido hoy. Hoy voy a decidir qué quiero sentir. Si quiero sentir esa sensación de angustia que me genera dolor y sufrimiento o quiero sentir una sensación que me genere gozo y que me genere placer. Ahí, ese es el don que Dios le dio a usted cuando usted nació, el privilegio de elegir. Porque ese don Dios sí se lo dio. Tanto se lo dio que usted, si se toma las pastillas, acaba con su vida porque usted se las toma. Y es tanto el don que usted tiene de elegir, que si no se las toma y dice, no sabe qué, yo voy a ser capaz con esto. Y este cuerpo que es mío y que Dios me lo regaló porque esto es un don de Dios, yo elijo que hoy voy a elegir vivir y sentir una sensación de gozo. Y para eso, viene el cuarto paso. Yo elijo, ese es el don más hermoso, exactamente. Así como usted elige y dice, sabe que me voy a tomar esto, esto. Y me morí, punto. Acabe con la vida de una vez, listo. ¿Vos saben qué pasa? Usted es eterna y usted no acabó con el sufrimiento. Porque después no va a tener ni siquiera el cuerpo. Ni siquiera va a tener el cuerpo para usted poder elegir. Porque la elección se da cuando estamos en vida con el cuerpo. Lo otro, quedamos sin elección. Entonces usted decide. Mire, a ver, hágalo de una vez. Eso a mí me despertó. Eso a mí me ayudó muchísimo. Entonces, ya entendí que yo tengo el don, el privilegio de elección. Entonces no me voy a tomar este veneno. No me lo voy a tomar. Voy a decidir y voy a mirar cuál es mi defecto. Estos son los defectos. Y no voy a señalar, porque casi siempre hablamos con las personas que sufren de miedo, de sensación de angustia, de sensación de dolor y sufrimiento. Y ¿sabe qué dicen? Es que vea, vea, yo estoy muy triste porque es que vea, mi hermana lo que me hizo. Es que yo estoy muy triste porque mi mamá lo que me hizo. Yo no entiendo por qué mi mamá me tenía que tener a mí. No, mi amor, es que su mamá no la tenía que tener a usted. Usted eligió a su mamá. Y usted nació porque usted tenía que nacer. Y entonces, dejé de echarle la culpa. Es que vea, yo ahorita estoy muy triste porque es que vea, mi hermana me hace la vida imposible. ¿Cómo así que su hermana le hace a usted la vida imposible? ¿Cómo así? Es que vea, yo estoy muy triste porque es que mi esposo me hace la vida imposible. ¿Cómo así que su esposo le hace la vida imposible? Deje de echarle la culpa a los demás. Este dedito, déjelo así. Y me voy a volver así a mí. Y voy a decir, yo elijo cómo reaccionar ante esa persona, ante esa situación. Y yo reconozco y acepto que yo tengo miedo, que tengo una sensación de angustia que me genera dolor y sufrimiento. Yo reconozco y acepto que soy una mujer enferma, que soy una mujer adicta a sustancias como el cortisol y la adrenalina, y que eso viene en mis venas y en mi ADN desde antes de que yo naciera. Yo lo reconozco y lo acepto. Y yo reconozco y acepto que este no es mi programa, que este es un programa ancestral, porque todos mis ancestros se suicidaron. No fueron capaces de solucionar el problema y cae en mi sangre. Y por eso es tan importante que usted aprenda a decidir. Porque si usted no aprende a decidir, usted se suicida, su árbol queda enfermo. Y cualquier niño, bebé, que nazca después de ese suicidio, trae el ADN, porque el ADN se trabaja por, hay una palabra, por campos mórficos. O sea, por árboles. Y si yo pertenezco a este árbol y de este árbol hay suicidios, hay depresión y hay problemas, todo ese árbol trae esos problemas. De igual manera, si usted lo resuelve, todo ese árbol corta con eso y nacen nuevos frutos. ¿Sí le queda claro? Entonces, yo confieso ante Dios Todopoderoso que yo he sentido ganas de matarme. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que yo he sentido ganas de tomarme todas las pastillas y de no amanecer. Entonces, confiesa esos pecados, porque nada más el hecho de tener sensación de angustia, de dolor y de sufrimiento, ya es un pecado contra mi cuerpo, porque mi cuerpo es sagrado. Entonces, yo voy a soltar, yo voy a soltar y le voy a pedir a Dios, porque es de la única manera que yo lo puedo hacer, con humildad. Y cuando yo, es que ¿sabe qué? ¿sabe qué es el problema? Que es que no tenemos humildad. Y no sé por qué he notado que nosotros peleamos con Dios. ¿A usted no le ha pasado? ¿Que han peleado con Dios? Ay, es que yo rezo y eso no funciona. Es que ¿sabe qué? A mí me han pasado tantas cosas tan horribles en la vida que yo ya no creo en Dios. Es que ¿sabe qué? Yo no me quiero rendir. Ah, no, usted no se quiere rendir, usted sí quiere seguir luchando. Usted no tiene humildad para decir, ¿sabe qué? Me rindo. Me rindo, sola no puedo. Arrodíllese. Ríndase. No sea tan terca. Deje esa soberbia. Que es que usted sola no es capaz. Entienda que usted sola no es capaz. Usted necesita ayuda. Deje de estar haciendo este gesto de soberbia. Deje de hacer ese gesto de soberbia. Que esa soberbia la va a matar. Pida ayuda. Ahí está él para decirle. Y le voy a decir el mensaje que le mandó hoy. Mire lo que le mandó hoy tan hermoso. Mire, mire qué mensaje más lindo el que le mandó hoy. Aquí lo tengo. No se aflijan por nada. Felipenses 4, 6. Voy a anotarlo aquí. No te aflijas. No te aflijas por nada. Eso está en Felipenses 4, 6. No te aflijas por nada. Mira lo que dice. Regocijaos. Regocijaos. Se los voy a leer todos. Porque sí existen formas de salir. Y a veces no es ninguna religión. Bueno, anoche, ayer también tuve una conversación con otra persona y me decía que está en un grado de depresión, que le duele todo, está mal. Y le volví y le pregunté, ¿usted cree en Dios? Y me dijo, no, yo no creo en ninguna religión. Es que yo no le estoy hablando de religión. Yo no le estoy hablando de la religión. Le estoy hablando de un ser espiritual. Porque usted está enferma de su espíritu. Yo no le estoy hablando de la religión católica, de la religión apostólica romana, de la religión de la iglesia de ir afuera. Es que el templo es este cuerpo. Este cuerpo es el templo de Dios. Y este cuerpo está enfermo porque tiene un espíritu de dolor y de sufrimiento. Y yo tengo que renovarlo. Y entonces resulta que les voy a leer eso que encontré hoy. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, la pregunta que me hacía Adriana ahorita, María, me da. ¿Y cómo entonces puedo borrar esas memorias para que no afecten la vida futuramente? Con los pasos que te estoy diciendo, y este es el paso de la soberbia. Usted sola no puede. Vuelva a él. No tiene que volver a ninguna religión. Usted solamente vuelva a él. Porque hay palabras que te ayudan. Porque estas palabras te ayudan. Y eso se llama restauración. Voy a renovar. Voy a restaurar el espíritu de mi mente. Porque el espíritu de su mente está enferma. Porque el espíritu, usted tiene espíritu de dolor y de sufrimiento. De angustia. De muerte. Porque si usted está pensando en tomarse esa caja de diáceps. Ah, es porque usted tiene ya el espíritu de la muerte. Usted ya está muerta. Y Dios no es muerte. Dios es vida. Entonces, no le estoy hablando de ninguna religión. Le estoy hablando de vida. Entonces, esto, renovar el espíritu de la mente. ¿Con qué se renueve el espíritu de la mente? Con la oración. Con la meditación. Y eso es renovación. Entonces, aquí yo estoy renovando. ¿Y cómo renuevo? Leyendo estas palabras. Con fe. Dice, por nada estéis afanosos. Si somos eternos, ¿para qué tenés afán? Te matás, te tomás las pastillas. Y cuando tenés la oportunidad de volver a tener ese cuerpo que tenés hoy. Y que querés acabar con él. Qué miedo. Usted es un átomo y usted es eterna, mi amor. Entonces, así que... Ay, mamacita, mamacita. No se lo digo, no se lo digo. Dice, por nada estéis afanosos. Vos sos un átomo. Vos sos eterna. ¿Cuál es el afán? Tienes un cuerpo hoy al que le puedes dar bioquímicos de muerte o bioquímicos de vida. Usted decide. Ese es el don y el privilegio que Dios le dio a usted. Y es el más grande que usted tiene. Si no, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Cuál es la petición que usted le quiere hacer a Dios? Hable con él. Así como estamos hablando. Así como yo estoy hablando con usted. Así hablamos. Y le decimos, Dios, aquí estoy. Este es mi cuerpo. Está enfermo. Está desgastado. Tiene angustia. Tiene dolor. Llore si quiere llorar. Pero permítale que él entre en su vida. Dígale, yo sola no puedo. Yo sola no puedo con este dolor. Yo necesito de ti. Embriágame de ti. Lléname de ti. Y la petición que le quieras hacer. Pero en este momento, embriágame, Señor, con tu cuerpo, con tu sangre. Lléname de ti. Ilumina mi alma. Ilumina mi espíritu. Como usted le quiera hablar. Ahí no hay ninguna oración especial. Usted simplemente pídale. Y diga. Y me gustaría que dijeras esto. Que esto sí es parte de ese proceso. Esto no es mío. Esto es de mis ancestros. Esto es de mi padre que se suicidó con 20 días de que yo estuviera en el vientre. Pero yo elegí a ese padre para poder trascender este problema en la familia. Y yo elegí esa madre que duró con depresión durante mi embarazo para yo poder ser capaz de trascender este dolor y dedicarme por completo a ti. Este no es mi programa. Ese no es tu programa. Esos son programas ancestrales. Por eso es tan importante hacer conciencia de nuestra vida hoy y de lo que vale tener un cuerpo. Entonces esa es la petición. Petición delante de Dios en toda oración. Y ruego con acción de gracias. Y doy gracias porque este cuerpo que tengo es sagrado. Este es un cuerpo que es sagrado. Es que no hay nada más sagrado que este cuerpo. No existe un cuerpo más sagrado que el tuyo. Entonces. Esta palabra. Ahí ya eso se llama estilo de vida. Y cada vez que sientas esa sensación de angustia. Apréndase esto. O no lo tiene que aprenderse. Simplemente. Piense. Yo soy eterna. Y si acabo con mi vida. Quedo sin cuerpo. Y quedo en el limbo. Y sabe que ahí sí. Ese es el invierno. Más grande que puede existir. No tener cuerpo. Y vivir en la oscuridad. Eternamente. Ya. No lo voy a hacer. Miren esta otra que encontré también hoy acá. Que me gustó mucho y por eso se la voy a dar. Y la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Que es lo que nosotras estamos aprendiendo hoy. A tener entendimiento. Entienda. No es volver a ninguna religión. Es volver a Dios. Y porque para llegar a ser humano. Tengo que aprender. Para llegar a Dios. Tengo que aprender a ser humano. Y el entendimiento es del humano. Y la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Guardará. Vuestros corazones. Y vuestros pensamientos. En Cristo Jesús. Eso lo dicen. Filipenses 4.7. Marimeta. Por es que yo ya estoy cansada de rezar. No mi amor. Es que no es el rezo. Normalito. Que usted ha aprendido. Es tenga conversaciones. Dígale. Sabe que yo no. Dios. Este dolor. No lo aguanto. Dios. Esta angustia. Este dolor. Este sufrimiento. No son míos. Quítamelos. Te permito que entres en mi corazón. Y entonces. Ahí es el once paso. Que ese paso once. Se llama la revelación. Y si vos estás aquí. Y te quedaste todo el tiempo. Escuchándome. Así sea una sola persona. La que esté aquí escuchándome. Usted ya encontró una forma. De solucionar ese problema. Y esa es una revelación. Y eso es la oración. Y ese es el paso once. Y eso después. En el paso doce. Eso te hace libre. Y ya quedas libre. De esa angustia. De ese miedo. Y de ese dolor. Suena muy bonito. Sí. Suena muy lindo. Ahora que tenemos que hacer. Aplicarlo. En el día de hoy. Y vamos a tener una agenda. 24-7. Punto. No me hable de mañana. Porque si usted. Si por la noche. Toma las pastillas. Usted mañana no va a amanecer. Entonces no me hable de mañana. Porque como usted. Vista muerta. Entonces. ¿De qué me va a hablar de mañana? Muerta. Muerta estás. Sos una muerta. Con una oportunidad. De vivir. Ya estás muerta. Y tenés una oportunidad. De vivir. Pero si te tomas las pastillas. Mañana no amaneces. Y queda la energía. Por ahí perdida. Y volando. Ese ya. Ahí ya no. No hablemos de mañana. Igualmente. Bueno. Me encantó. Me encantó. Que se me. Me gusta que me quede este pelo. Y es que así. Mira. Bueno. He terminado por hoy. Si tienes a alguien. Que tenga depresión. Que esté en estado de ancor. Que esté en estado de dolor. Que esté en estado de miedo. Que toma diacepam. Que toma pastillas para la depresión. Que va al psiquiatra. Y compártelo este video. Compártelo este video. Que realmente. Sé que sirve una palabra de aliento. Y una palabra de decirte. Sabe que usted no está sola. No temas. Dios está contigo. Dios está contigo. Él solamente está esperando. Que usted decida. Porque él es tan caballero. Que no entra en su vida. Él es tan caballero. Que la deja. Que usted se tome esas pastillas. Porque él no entra ahí. Él no entra ahí. Sin su permiso. Entonces usted le tiene que dar permiso. Y le tiene que dar consentimiento. Y le tiene que decir. Dios. ¿Sabe qué? Entiendo. Listo. Yo no estoy sola. Y lo tengo a usted. Que usted me va a ayudar. Pero también entrego todo. Entregó todo mi ser. Para que usted me ayude. Porque yo sola. Imposible. Sola es imposible. Entonces. Ese es el último mensaje también. Que me gustó. Y es. No te aflijas. No te aflijas. No estás sola. El Señor está cerca. El Señor está cerca. No estás sola. El Señor está ahí. Está ahí. Es que es como. Como tan simple. Pero hay que creerlo. Que es el segundo paso. Creo. Que existe un Dios. Todo poderoso. Que nos va a ayudar. A salir. De este problema. Que traemos en lo ancestral. Y que traemos en las penas. De angustia. De dolor. Y de sufrimiento. Y que nada más. El hecho de estar vivas. Hoy. Ya. Es un milagro. Bueno. Yo también te extraño mucho. Adriana. Cuéntame. Si te sirvió. La pregunta que me hiciste. Entonces. ¿Cómo puedo tomar esas memorias. Para que no me afecte. La vida. Futuramente. Ahí. Te expliqué. La aplicación. De los doce pasos. En ese problema. Y esos doce pasos. Los vamos a aplicar. Como un estilo de vida. Esos doce pasos. Los vamos a aplicar. Cada momento. Porque es que esta sensación. Es tan grande. Que se siente. Todos los momentos. De nuestra existencia. Hasta que el cuerpo. Se desintoxique. Y va a llegar un momento. En que ya no vas a tener. Que luchar tanto. Porque ya tu estilo de vida. Va a ser de luz. De gozo. De gozo. De alegría. De alegría. Pero lógicamente. Tenemos que hacer. Un proceso. De desintoxificación. A nivel bioquímico. En nuestro cuerpo. Es porque el cuerpo. Ya está enfermo. Y está enfermo. Antes de nacer. Listo. Bueno. Muñecas lindas. Las quiero mucho. Espero que si estás en ese estado de depresión. Te haya servido esto. Que apliques eso. Mañana nos volvemos a ver. A las 11 y 11. Y si estás. Y si lograste verme hoy. Todo el programa completo. Te invito a que mañana. Nos conectemos. Que voy a seguir hablando. De esta parte. De sensación. De miedo al fracaso. Listo. Esta semana vamos a hablar. Toda la semana. Vamos a hablar sobre este tema. Y nos vamos a ayudar. No estás sola. No estás sola. Yo sé. De lo que estamos hablando. Yo sé. Lo que es sentir ese dolor. Yo sé. Lo que es tener la sangre. Adicta. A la sensación. De dolor. Y sufrimiento. Entonces. No estamos solas. Pero tenemos. Un ser superior. Y un ser más grande. Que nosotras. Que nos está uniendo. Y que nos está dando entendimiento. Para poder alcanzar gozo. Y alcanzar alegría. En el corazón. Pero. Esto es un proceso. Entonces. Mañana nos vemos. A las 11 y 11. Y. Si quieres estar en mi grupo de WhatsApp. Por favor. Me escribes. Y me dices. Maribel. Quiero estar en tu grupo. Porque. En el grupo. Realmente. Nos ayudamos mucho. Nada más. Con el hecho de decir. Hola. Buenos días. Y pasar un mensaje. De aliento. Con esto. Nosotros. Ya estamos. Listas. Adriana. Cuéntame. Oh. Repito. Por favor. Los 12 pasos. Perfecto. Voy a repetir. Los 12 pasos. Para ya. Para ya terminar. Listo. Listo. Adri. Ya lo voy a repetir. Voy a repetir. Los 12 pasos. ¿Ves? Ya lo voy a repetir, Adri. Que iba. Iba. Ok. Los 12 pasos. Para nosotros. Trabajar. Repetir los 12 pasos. Para saber. Cómo. Vamos a trabajar. Esa sensación. De. De angustia. De dolor. Y de sufrimiento. Entonces. El primero es. Entiendo. Que si yo tengo esa sensación. De angustia. De dolor. Y de sufrimiento. Mi vida es un caos. Muerta estás. Asumo que ya estoy muerta. O sea. Que yo empiezo por el final. Yo asumo que ya estoy muerta. Si usted está sufriendo. Si usted tiene dolor. Y tiene angustia. Ya está muerta. Listo. Punto. Tómese de una vez. El día hace pan. Y muérase de una vez. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted es eterna. Y que entonces. Existe por la eternidad. Y hoy. Tener el cuerpo. Es una oportunidad que usted tiene. Para creer en Dios. Entonces. El segundo paso. Es creer. Que existe un ser superior. A ti. Que te va a salvar. Y el tercer paso. Es tener la voluntad. La determinación. El don que Dios te dio. De elegir. Esa es la voluntad. Dios te dio un don. Y es elegir. El don. El privilegio. De elegir. Y entonces. Yo tengo la voluntad. De entender. Que mis defectos. Que mis problemas. No tienen nada que ver. Con mi esposo. Con mi mamá. Con mi hijo. Con el vecino. Con la tía. Y con la prima. Y dejo de echarle la culpa. A los demás. Y empiezo a decir. ¿Sabe qué? Yo confieso. Que este es un problema. Que yo tengo. De mis ancestros. Y reconozco. Que esta memoria. Que tengo. De dolor. Y de sufrimiento. Es ancestral. Estas ganas. De tomarme. Estas pastillas. Y de acabar. Con mi vida. Esto es un programa. De mis ancestros. Que no fueron capaces. De resolverlo. Yo confieso. Y entonces. Suelto. Y libero. Porque eso no me pertenece. Y entonces. Yo tengo humildad. Para pedir ayuda. Y decirle a Dios. Por favor. Regreso a ti. Rendida. Ríndase. Porque esa soberbia. Tienes que dejar esa soberbia. Y decir. ¿Sabe qué? En esto. Eso ayuda. Ya. ¿Sabe qué? Me rindo. Ya no más. Arrodíllense. Eso no. Eso no duele. Si usted supiera lo rico. Que es rendirse. Y entonces. ¿Sabe qué? Voy a reparar. Voy a renovar. Renovar mi mente. Renovar mi espíritu. Porque usted está enferma del espíritu. Y su cuerpo está adicto a unas sustancias bioquímicas. Que traen las memorias de su ADN. Y entonces. ¿Sabe qué? Eso va a ser un estilo de vida. Porque yo estos pasos. Los voy a aplicar. Todos los momentos de mi vida. Y entonces. Voy a orar. Y voy a decir. ¿Sabe qué, señor? Me entregó a usted. En medio de la oración. En medio de la meditación. Y ahora. ¿Sabe qué, Dios? Este cuerpo se lo regalo. Vea. Se lo dolo. Va a ser suyo por la eternidad. Y voy a empezar a tener una relación en la eternidad con Dios. Ah. Qué bacano. No le parece muy rico. Y entonces. Ahora sí. Viva. Y el día que se muera. Va a vivir con Dios en la eternidad. Y nos va a tener que volver aquí. No sé. ¿A dónde nos vamos? No sé. Ahora no. Hasta por allá. No sé. Entonces ya. Me rindo. Y tengo revelaciones. Por ejemplo. Hoy tuve una revelación. Que si yo soy eterna. ¿Para qué me quiero morir? Si la vida es un regalo. Para yo solucionar tantos problemas que no fueron capaces de solucionar mis ancestros. Y que yo soy una mujer berraca y decidida. Y que ya soy libre de todas esas memorias. Porque usted hizo tratos y hizo contratos antes de venir aquí. No se le olvide. Que usted hizo unos contratos. Que parece que a usted se le olvidó. Pero ahí lo vamos recortando. Listo, Adriana. Esos son los doce pasos. Me dice. Sí. Me quedó claro, Marimelda. Perfecto. Bueno, mis muñecas lindas. Mañana nos vemos. Usted no está sola. Dios está cerca de ti. No te aflijas. Dios está contigo. ¿Qué más era la otra que yo les había dicho? Que esta me encantó. No te aflijas. Dios está contigo. Mira esta. No se aflijan. No se aflijan. No se aflija por nada. No se aflija por nada. Bueno, chao. Hola, Lupita. Ay, Lupita estaba por aquí. Pero no me hablaste, Lupita. Sammy, hola. ¿Cómo estás? Excelente. Placo. Ay, lo vio, Adriana. Te amo. Mejor dicho, sabes que yo las amo a todas. Amo a Luisa, amo a Lupita, amo a Adriana. Yo te amo. Yo las amo. No estamos solas, mi amor. Estamos nosotras. Nos estamos acompañando. ¿Quiere más? Chao. Hablamos. Chao. Chao. I love you. 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 I love you.